Imagínense que me escribía clases de inglés, súper intensivas, son todos los días, 4 horas en la mañana Todas las mañanas me arrepiento de mis decisiones, obviamente fue una buena decisión porque quiero mejorar todo lo que pueda en inglés Pero me da mucho sueño, cada vez que me levanto digo, ¿por qué Dios? ¿por qué lo hice? Por otro lado también siento que estoy viviendo como mi fantasía de ser estudiante en Nueva York y hacérmela interesante Entonces todos los días elijo mi outfit como muy medio universitario Además estudio en una universidad, entonces es un ambiente que me parece muy chévere Estoy tomando un tecito de ashawanda y maca, supuestamente te da energía pero no es malo como el café Y tomé la mala decisión de salir sin desayunar Es que no me da hambre en la mañana, sé que me va a arrepentir pero es que veo los huevos y podría vomitar si como un huevo hasta ahora Entonces igual nos dan una hora, no una hora no, nos dan 15 minutos de descanso y yo creo que voy a ir a la cafetería y voy a comer, no sé, un yogur Tengo también almendras, frutas Este es el bolso que yo voy a tener hasta que tenga 80 años Tenemos primero mi cachucherita Miren este lapicero tan precioso, súper elegante Y miren esta cosa tan fabulosa, es un dulce pero es un resaltador Tenemos mi paquete de almendras, tenemos esto que es una crema de lavanda, es así Como manteca de cacao Ay, vuelve delicioso Llevo esto que son mis vitaminas que tomo después del desayuno Llevo un libro, me ha costado tanto concentrarme en este libro pero hoy voy a ir a una librería, como una cafetería y lo voy a terminar Llevo un necessaire con algunas cositas como de maquillaje, con estería, tengo también bloqueador Llevo este que es el rubor que he estado usando, es el de Glossier en el tono Storm Llevo esto que esto es la mejor agua termal del mundo, es de Caudalie, se llama Elixir de belleza Ay, me puse muy directamente Huele tan rico Huele a viejita, recién bañada Puesta en cremas y en su perfume caro Me encantaría seguir, ay, esperen, se me olvidaba lo más importante Obviamente tengo que llevar cuadernos Tengo estos Llevo dos pero hoy tengo que comprar más porque estos son muy chiquitos Siento que este blog va a ser muy estudiantil Hoy voy a ir a la biblioteca, voy a ir a comprar cuadernos Tengo que trabajar en mi negocio Y ya tenemos que comprar cuadernos Obviamente los archivos Tengo que comprar cuadernos No, no, ¡ah, por ejemplo! Estaba très bien En cambio, voy a comprar cuadernos Tengo que comprarje Yo heरé Pestao Llevo Tengo que comprar Tengo que comida Tengo que pasar Ya salí de las clases, tengo mucho sueño Nunca puedo concentrarme tantas horas A la tercera hora ya me empiezo a dormir un poquito Creo que no me escucho Pero vine a almorzar a un parquecito Me pasó algo terrible y es que me senté en el pasto Y habían aspersores y no me había dado cuenta Entonces me mojé todas, se me mojó la bufanda Se me mojó el celular Me compré un burrito en un restaurante mexicano Es literalmente del tamaño de mi cara Sabe como a fríjoles de lata con tomate raro y lechuga Les voy a mostrar lo que compré en la librería Vine a una librería que se llama así, no sé cómo se pronuncia Barnes & Noble Vine porque quiero empezar a leer en inglés Estoy buscando un libro que sea sencillo Quería un libro de Janice Joplin, no Voy a averiguar Siento que para empezar a leer en inglés Tengo que tener un libro que de verdad me interese Entonces estaba buscando un libro que se llama Patty Smith Estoy buscando los libros de Patty Smith Encontré su biografía pero está muy grande No sé si vaya a tener la fuerza para leer todo eso en inglés Aún estoy decidiendo qué libro comprar Pero me compré este cuadernito Porque quiero escribir Quiero empezar como a pasar mis poemas Me da un poco de pesar usarlo porque es un cuaderno que es súper lindo Es un cuadernito como de hadas Y es blanco Básicamente eso fue lo que me compré También me hice miembro de la librería Vine al cafecito que hay en la biblioteca Y me compré un thing Y me compré este libro Se llama M-Train de Patty Smith Es como un medio autobiográfico Y me gusta mucho porque tiene fotos La letra está grande Se supone que yo debía estar en clases hoy Este video lo voy a subir el miércoles Hoy es viernes Hoy tuve una reunión Y el martes van a anunciar un proyecto Creo que nunca había sentido un cúmulo tan extraño de emociones Voy a contarles como si yo estuviera hablándole a un diario Para en muchos meses o en unos años Volver a este momento Y acordarme de todo lo que estoy sintiendo Me siento muy extraña Creo que nunca en mi vida había tenido tantos sentimientos encontrados No les he contado El martes se anunció el estreno de 100 años de soledad Y yo tuve la fortuna de hacer parte del elenco No puedo creer que estoy diciendo esto Es lo único que puedo decir hasta ahora Hoy tuvimos como una reunión Nos contaron un par de cosas De cómo va a funcionar todo Ese es el gran secreto No sé qué esperar de esta situación Nunca he vivido una premiere Nunca he participado en un estreno Estoy muy nerviosa porque No sé qué esperar de esta experiencia Estoy de verdad demasiado nerviosa Obviamente estoy feliz Estoy muy agradecida Va a ser un estreno como muy grande Entonces no sé qué hacer Como que tuve mi momento de crisis De que, no sé, o sea, no Siento que estoy en shock Eso pasa hace como tres horas Ya tuve mi momento de llorar Ya llamé a mi familia Llamé a las personas que me ayudan No sé qué vaya a pasar con mi vida después de esto No sé cómo qué va a significar para mí No sé cómo vaya a ser, cómo yo reaccione Me va a gustar Me parece chévere hacer este video Porque a veces me gusta ver mis videos pasados Justo el año pasado Cuando estaba en medio de las grabaciones Hacía videos Y obviamente no contaba nada Pero hablaba mucho de lo que estaba pasando De mis sentimientos De cómo estaba viviendo esa experiencia De actuar por primera vez Y ayer que tuve insomnio Los estaba revisando Y me pareció súper bonito Ver todo lo que aprendí este año Creo que fue un aprendizaje Más allá de lo laboral Un aprendizaje personal Sin medida Más adelante Pero poder compartirles un poco más de la experiencia Y ya, amigos Me parece chévere también documentar La experiencia desde un lugar No tan No sé Como que yo no quiero solo mostrar un vestido espectacular Y acá estoy viviendo toda la experiencia Sino por lo menos en plataformas como esta Cuáles me gusta como hablar De manera como más No quiero decir real Porque siento que al final Todo hace parte de la realidad Solo que de diferentes versiones de una persona Y siento que esta versión Es una versión como mucho más sencilla Más genuina Podría decirlo Como sin ese velo De lo fabuloso que es hacer ciertas cosas Y siento que a mí Siempre me ha gustado como explorar Ese lado Porque me parece que al final Ese es único lado que importa Entonces me gustaría como Compartirles esta experiencia Desde un lugar como así Sí, como más De amiga, podría decir De cómo me siento De cómo va a ser el proceso Para elegir el vestido También de los nervios De no saber qué hacer De no saber qué esperar Cambiando un poquito de tema Hoy voy a ir a una noche de jazz Con una amiga Es elegante No tengo vestido Pero voy a recoger un vestido A la casa de una amiga Que me lo prestó Esa noticia me trastornó todo el día Quería arreglar mi habitación No lo hice Solo alcancé a comer unos huevos Porque Ay, no sé Se me revolvió el estómago Estoy muy nerviosa Tampoco dormí Voy a volver igual Como a mi centro Está bien, obviamente Supongo que es normal Dejarse afectar Por ese tipo de situaciones De manera positiva Obviamente siento mucha emoción Pero tengo que volver Como a mi centro Y sobre todo Quiero lograr Tener la paciencia Y disfrutarme este momento Sin esa ansiedad De ya Quiero que llegue este día Y qué va a pasar Y cómo, cuándo Es inevitable Hacerme esas preguntas Quiero vivirlo desde Un lugar más tranquilo Por lo menos Lo más tranquilo que pueda Entonces Hoy me voy a distraer Voy a ir a A esa reunión A ese evento Mañana No tengo planes Creo que voy a ir a Pilates Creo que voy a grabar Hasta mañana Porque también grabar Me distrae mucho Y luego el domingo Y el lunes Voy a sufrir Voy a sufrir De desesperación Hasta que pueda Salir Toda la información Pensé que van a tomar foto De ¿Te gustó? No No ¿Y al otro día ¿Lo viste? ¿Ya quieres? Este es el momento Más de película Que he vivido en mi vida Kima, gracias Están tocando jazz Estamos viendo Todo Nueva York Hanna se ve espectacular ¿Tú te ves espectacular? Yo me veo normal Yo me veo ¿Cinco de diez? No Hanna Este es el mejor momento De mi vida Te lo Es que somos espectadoras Hanna Espectadoras Y no protagonistas Es que eres espectadoras 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 Me dio risa, que era como descarado, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, como muy directo. Usted coqueteaba de frente, él estaba, él sabía lo que hizo. Exacto, o sea, no fue como de que, ah, y qué haces, tiene que trabajar. Para nada, o sea, fue obvio. ¿Tú crees? O sea, yo te he dicho, yo siempre te he dicho. Pero yo nunca te había visto. ¿No? Ok. Decidí pasar todo el fin de semana en la casa porque siento que tuve una semana muy intensa. También he gastado mucho almorzando por fuera, en cafecitos, que suena bobo, pero en Nueva York cualquier café te cuesta 15 dólares. Igual lo pago porque me gusta mucho tomar café, me gusta mucho ir a cafeterías. Asumí ese gasto como parte de mi felicidad, pero pues no puedo hacerlo todos los días, entonces me va a quedar este fin de semana, realmente ya es domingo. Ayer organicé la casa, hice cosas pendientes y hoy lo voy a tomar más como para leer, bañarme, hacerme mascarillas, me quiero pintar las uñas. Tengo que ir a recoger un paquete, como cosas pequeñas que uno no hace el resto de la semana. También quiero cocinar. Yo trato de cocinar como dos comidas grandes que me sirvan para toda la semana. Hago a veces pavo, también hago pasta y cosas así como que pueda tener en la nevera. Últimamente he intentado venir todos los días al jardín y leer. Estoy leyendo primero este libro que se llama El camino de la escritura. Este no lo leo tanto porque solo puedes leer un capítulo a la semana. Hoy voy a comenzar por la semana 2, que se llama Comienza por donde estás. Este libro te da como actividades todas las semanas y tú las tienes que cumplir antes de empezar el siguiente capítulo. El día de la semana pasada se llamaban Páginas matutinas, que básicamente es como un journal. ¿Journaling? ¿Journal? Como un journal. Yo tengo este cuaderno y me gusta porque como que según yo lo empiezo en un país diferente cada vez que me acuerdo. No había sido constante, pero desde que empecé ese libro pues trato de escribir todos los días. Puedes escribir cualquier cosa, simplemente es como para vaciar tu mente en las mañanas. Luego de hacer eso trato de leer al menos media hora, 40 minutos. Voy a empezar este libro que compré, que se llama Entrain, de Patti Smith. Estoy muy nerviosa porque es el primer libro en inglés que leo. No sé si estoy preparada para leer cosas en inglés. Es que hay muchas palabras que no sé, entonces me va a tocar buscarlas en el celular y eso me fastidia. Siento que va a ser un libro fácil de leer porque tiene fotos y ella escribe como muy autobiográfico. Entonces no es como que haya una narrativa de tiempo pasado y luego viene como un argumento súper complejo. Entonces creo que elegí bien. Lo tercero que voy a hacer es que yo lo dije en un video de resoluciones de diciembre. Que yo quería escribir un libro y yo procrastino porque siento que necesito más experiencias y más lecturas. Siempre necesito más, pero ahora mi nuevo pensamiento es voy a escribir un libro malo. O sea, mi primer libro va a ser malo porque tengo que hacerlo. Si estoy esperando a hacer una gran eminencia, pues nunca voy a escribir nada. O voy a escribir un libro a los 80 años, que también está bien y espero hacerlo. Pero me gustaría como... Ay, esto está súper ambicioso. Me gustaría publicar un libro el otro año. Entonces, por eso me compré esta hermosa jendita que es de hadas. Ay, está hermosa. Pero no la quiero rayar porque cuando yo escribo tacho mucho. Entonces mi idea es escribir en otro cuaderno y cuando ya tenga los poemas que quiero escribir, los voy poniendo en este librito. Hoy quiero escribir al menos uno. Y ya. Ese es mi plan de la mañana. Ahorita me voy a hacer un desayuno. También creo que voy a desayunar acá. Es que eso me hace pensar. Tengo que poner en mi lista del futuro tener una casa con jardín. Es que se siente tan diferente tú levantarte y poder imaginar que estás en un bosque. Salió de la vecina, entonces claramente no estoy en un bosque. Pero sí como rodearte de naturaleza y se siente como otro clima más húmedo. No estoy tomando café, estoy tomando ashahuanda con maca. Me gusta porque sabe a huepanela. Si eres de Colombia, sabes que es la huepanela. Entonces me lleva como a mi niñez. Imagínense que compré esto que se llama castañas. Son muy ricas para comer solas. Pero pensé que quedarían súper ricas en una avena de chocolate. No, 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 no. Estoy almorzando una pizza de champiñones. Es de caja, pero está rica la verdad. Imagínense que fui a mi anterior dirección a recoger un paquete de Amazon. Y me di cuenta que me enviaron un paquete de Armani. No me lo enviaron a mí, sino que lo enviaron a la agencia. Y la agencia me preguntó si quería probarlos. Eso fue hace mucho tiempo. Pensé que se les había olvidado, no me habían enviado nada. Y ahorita que fui a recoger el paquete de Amazon, videos paqueticos pequeños que decían Armani, sentí como si yo estuviera cumpliendo años. Ya los abrí, pero igual les voy a mostrar. Venían tres iluminadores. Se llaman Luminose City Concealer. Yo creo que mañana los voy a probar para hacer un TikTok. Y también venían blushes. Esta fue mi parte favorita porque están demasiado lindos. Este es como rosadito. Pigmenta mucho. Se me hace que están como perfectos para el otoño. Este se llama Luminose City Check Tint Encreate. Es una palabra en francés que no sé pronunciar. Este es el segundo color. Es un salmón. También está muy, muy bonito. Y el tercer color es este rojo. Me hizo tan feliz recibir esto. De verdad, siento que estoy cumpliendo años. Realmente yo fui a recoger un paquete de Amazon. Me pedí este libro que se llama Los recuerdos del porvenir. De Elena Garro. Es mexicana. Interesante. Es la esposa de Octavio Paz. No sabía. Los recuerdos del porvenir. La casa junto al río. Un hogar cálido. 1958 fue su debut con Un hogar cálido. O sea que ya tenía cuantos años. Sí, nació en 1916. 16. 42 años. A los 42 años escribió su primer libro. Me pedí esta queratina porque me voy a hacer queratina en el Capur. Me había estado haciendo con la queratina de Pa Colombia. Que es una queratina colombiana. Pero siento que no es tan buena. Entonces decidí comprarme esta que es Cativa. Y lo tercero que me compré fue una proteína gigante. Porque siento que no consumo suficiente proteína en el día. Y ahorita como estoy estudiando quiero llevar algo que me nutra cuando estoy muchas horas por fuera. Y ya, básicamente esas fueron mis compras.